Hola, buenas tardes, bienvenidos a la crónica de media sesión, somos serenitymarkets.com A estas horas, poco más de las dos y media de la tarde, pues tenemos a las bolsas europeas que han conseguido alejarse de mínimos del día, han llegado a bajar bastante durante la jornada pero ahora como vemos, pues están mejor, aunque moderadamente bajistas y el IBEX pues está consiguiendo recuperar un poco el resuello gracias a algunos valores bancarios, a pesar de que sigue un poco ese mal ambiente por la sentencia del Tribunal Supremo y algunas rebajas de recomendación que ha habido por ahí lo que pasa es que la bajada de ayer fue muy potente y hoy pues está habiendo algo de efecto de rebote bastante miedo en la bolsa europea, porque si nos fijamos en los futuros americanos en el Globes estos están dando alzas, están guiándose pues por buenos resultados empresariales como los de Procter, como los de American Express, como los de Paypal y también porque la bolsa china ha subido un 2%, sin embargo en Europa los estamos siguiendo a mucha distancia, menos el IBEX, que se está aprovechando el rebote de los bancos debido al miedo hacia lo que está pasando en Italia y es que miren el gráfico de rentabilidad del bono italiano a 10 años que está subiendo mucho lo que le pasa al mercado, este miedo que hay a Italia, que bueno ya lleva tiempo pero que se está incrementando con fuerza pues se debe a la durísima carta que Italia ha recibido de la Comisión Europea pues dejándole claro que no pueden plantear unos gastos en incremento del 2,7% cuando Bruselas se había pactado con ellos que solo subirían el 0,1%, la diferencia es abismal o que el déficit estructural pues quede en el 0,83% del PIB cuando lo que habían pactado los italianos era un menos 0,6%, está todo así y lo que se teme pues que haya ahí bastante choque de trenes muy mal el sector de automoción con menos 2,62%, la verdad es que no levantan cabeza y en cambio es todo muy desigual, Utility sube 1,05% lo que le presiona a Europa es por un lado todo este miedo a Italia por otro lado, mientras que Estados Unidos se queda con la parte buena de la sesión china de hoy es decir, que ha subido el 2%, en Europa se está comentando mucho que vale, que la bolsa habrá subido pero que el crecimiento de China se ha ido al menor nivel del año 2009 lo cual es bastante inquietante y en tercer lugar, pues esta fuerte caída del sectorial de automoción esta bajada en el sector está totalmente condicionada por el desplome del 8,6% que tiene en este momento Michelin por lo demás, desde el punto de vista técnico Estados Unidos, a pesar de las dudas y también, bueno, en parte gracias al rebote de hoy sigue aguantando la media de 200 mientras no pierda el mínimo anterior, pues no hay mayores peligros gracias y hasta luego